La idea es que estos tenis, estos tenis, se van a acabar en la campaña de tanto que vamos a caminar las calles de Guadalajara. Hace más de dos meses, días antes de iniciar la campaña, recibí el regalo de un amigo, que fueron estos tenis naranjas. Recorrimos muchas, muchas, muchísimas calles de Guadalajara y lo mismo voy a hacer como presidente municipal. Me compraré unos tenis nuevos para recorrer las calles de Guadalajara como presidente municipal, porque se acabó el estigma del alcalde encerrado en una oficina de traje con el cafecito y el aire acondicionado. Yo voy a estar en las calles de Guadalajara, escuchando a la gente y sobre todo solucionando los problemas. ¡Ánimo Guadalajara, que ya ganamos!